Mil protectores faciales fueron entregados al Ministerio de Salud con el fin de dotar de insumos al personal médico que trabaja en la atención de la pandemia de COVID-19. El subsecretario de Innovación, Fabricio Mena, detalló que los protectores faciales fueron elaborados con tecnología en impresión 3D. Además, luego de que ya hayamos entregado las 10.000 caretas que es el lote completo que vamos a entregar, ya estamos realizando pruebas y diseñando piezas para respiradores artificiales, que sería la siguiente etapa de este proyecto. Con esta entrega, El Salvador se convierte de los pocos países de Latinoamérica que comienza a hacer sus propios insumos médicos. En dicho proceso, se contó con la participación de la Asociación Salvadoreña de Industriales del Plástico. A través de la Fundación para el Desarrollo Integral de los Trabajadores de la Industria del Plástico y con distintas universidades del país, el subsecretario de Innovación indicó que el primer lote cuenta con un total de 10.000 protectores.